Yo le pongo una pierna en China y la otra en Grecia, pero nos venimos en Venecia Dos malditos locos andando el mundo, tú sabes cómo somos Ella se fuma el pasto y yo me lo como Ella se fuma el pasto Ella juega conmigo, yo soy su Game Boy Me envía su location, de seguro voy Me usa de juguete y no el de KVTOY Nunca pierde conmigo, invita como Floyd Ella me da comida como un Tamagotchi Las moñas son verdes, del color de Jochi Ella quiere fumar, siempre Bacu, nunca Dochi Me quiere comer, siempre quiere dar lo más Ella tiene el arte, penrola lo bate, nació con el don Preparó una vaina del tamaño de un condón, oígame don Le dieron banda, yo ando en Lambo y usted en Honda Deja el paquete que usted se le para con bomba Me gusta la calle, también la mujer es mala Que entren pa' la discoteca, píclica, jebala Deja la bulla, no tire puya, mientras mi mayo te miento la tuya Sin aleluya, coge la tuya, tú estás claro, yo soy la para tuya Tú estás claro como que yo brego El chispete de los míos bota fuego Tú estás claro como que yo brego El chispete de los míos bota fuego Ella me da comida como un Tamagotchi Las moñas son verdes, del color de Jochi Ella quiere fumar, siempre Bacu, nunca Dochi Me quiere comer, siempre quiere dar lo monchi Ella me da comida como un Tamagotchi Las moñas son verdes, del color de Jochi Ella quiere fumar, siempre Bacu, nunca Dochi Me quiere comer, siempre quiere dar lo monchi Gracias a tu mai por darte ese culo a Le Si le doy G-Mobile, empiezo otra vez Ya pasó la tabla, más de una vez Conmigo se pasa encerrada, por eso es que no la ve Lo agarra con dos manos, como control de weed Me mueve el booty como Cardi B La película en Blu-ray, la película en 3D Llega el weekend y me llama, pa' darle repeat Dale ese panty pa' abajo, pon ese culo pa' arriba Con la piki me relajo, le mando fumando sativa Dale ese panty pa' abajo, pon ese culo pa' arriba Con la piki me relajo, le mando fumando sativa Le mando fumando sativa, con ese culo pa' arriba Le mando fumando sativa, con ese culo pa' arriba Dale ese panty pa' abajo, aquí me relajo Con ese culo pa' arriba, con la piki me relajo Ella me da comida como un Tamagotchi Las moñas son verdes, del color de Jochi Ella quiere fumar, siempre vacu, nunca dochi Me quiere comer, siempre que le dan los monchi Ella me da comida, como un tamagotchi Las moñas son verdes, del color de yochi Ella quiere fumar, siempre vacu, nunca dochi Me quiere comer, siempre que le dan los monchi El alfa, existe mucha visión Pero yo solamente creo en una, una visión quintana El cotidiano baby, para dime nube nube Carbeats, para charco, charco, charco I be so sick, you niggas, y'all contradicting I be so bold myself, can you come and fuck me I feel so ordinary, shit, make you around me Treat me like cold or white, wear me out Arguments, you hurt me out Trippin' bout your wearabouts I can't keep no conflict with you, why can't we just rub it out I don't want no savvy with you, you know you my plug And I can't shake this habit, no But I can't唱, no I feel so drunk, you know you I be so ill, why can't you boys I be so ill, why can't you boy I don't want no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!